Estimados alumnos, bienvenidos a esta séptima sesión de clase de la asignatura Realidad Nacional y Regional. En esta oportunidad tocaremos el tema Educación, Universidad, Movimientos Sociales, Modernidad y Globalización en el Perú. Empecemos. Debido a que vamos a tratar temas de educación y universidad, yo les dejo esta frase de Diego Molano, ex ministro de Tecnologías de la Información de Colombia, en un evento organizado por la Universidad Continental. Diego Molano nos dice lo siguiente, las empresas demandan talento que dominen la tecnología y la educación cumple un rol fundamental. Una empresa que hoy en día no contrata profesionales con este perfil fracasará. Son también importantes los líderes colectivos a diferencia de los individuales. Además, deben dominar metodologías ágiles, pensamiento crítico y rápido. Reflexión para cada uno de nosotros. Quiero empezar este tema que trata sobre educación y universidad, teniendo un homenaje a Trinidad María Enríquez, que fue jurista, educadora y periodista, nacida en Cusco en 1848. Con 24 años de edad va a fundar un colegio superior y va a ser admitida en 1875 en la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco para que pueda estudiar la carrera de jurisprudencia. Lamentablemente, por su condición de mujer, no puede ejercer el cargo, pero va a ayudar a muchas mujeres y va a promover el estudio de la mujer en las universidades. Es así que para 1908, 17 años después de su fallecimiento, el Congreso de la República va a reconocer el derecho de las mujeres a estudiar en la universidad. Y ahora Trinidad María Enríquez es una mujer símbolo de la educación en las mujeres en el Perú. En cuanto al tema educativo, podemos mencionar, haciendo un breve retroceso en la historia, en la línea del tiempo, y volvemos a la República Aristocrática. Habíamos mencionado en sesiones pasadas que la educación, la salud pública, la inmigración, sobre todo europea, y la construcción de ferrocarriles eran los ejes principales de los distintos gobiernos del Partido Civil. En cuanto al tema educativo, podemos mencionar al gobierno de José Pardo, donde él va a crear la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela Normal de Varones. También se termina de edificar el Colegio Guadalupe, muy importante y de mucho prestigio en esos años. Se da carácter obligatorio a la educación primaria para varones de 6 a 14 años y para mujeres de 6 a 12 años. Se inaugura el Colegio San Luis Gonzaga de Ica y se crea el Colegio Educanas en Cusco. La ley de instrucción de 1876 indicaba que la educación primaria estaba a cargo de los municipios, pero José Pardo va a modificar esta ley en 1905 para que pase a depender del Estado y se declara como obligatoria y gratuita. Y es por eso que el Partido Civil va a destacar mucho y el Estado va a destacar en la educación, en la calidad educativa en los primeros años del siglo XX en nuestro país. En las primeras décadas del siglo XX en cuanto a la vida universitaria e intelectual en el Perú va a ser un momento muy importante y yo diría que crucial porque va a aparecer la llamada generación del 900, que son intelectuales que van a promover el estudio científico de la realidad nacional. Se va a promover el estudio de las ciencias, de la matemática, de las ingenierías, también desde el derecho, la jurisprudencia. Hay una influencia del positivismo en esta generación del 900. Esta generación también se caracterizaba por ser parcialmente anticlerical. Querían romper lazos con la iglesia católica porque la consideraban como que retrasaba el desarrollo de las ciencias y de la liberación del ser humano y dejar de pensar en cuestiones solo de fe y aplicar más ciencia factible, objetiva y real. Estaban opuestos a romper con esa herencia que el Perú cargaba desde la época del virreinato. Pero hacia 1915 va a aparecer una contrapropuesta a esta generación del 900 y va a aparecer la filosofía espiritualista. Y dentro de esta corriente va a aparecer el profesor de filosofía de la Universidad de San Marcos, Alejandro de Austua, donde él promueve que se limite la educación técnica y se promueve que hay una formación moral de la élite. Él promueve que se consolide el sistema educativo solo para una élite con valores humanistas, pero quiere dejar de lado a las clases medias, a la clase obrera y al campesino de cualquier tipo de educación. Aquí tenemos una frase de Alejandro de Austua, donde podemos ver claramente cuál era su punto de vista en cuanto a educación. Los analfabetos, esos infelices, no deben preocuparnos tanto. No es la ignorancia de las multitudes, sino la falsa sabiduría de los directores lo que constituye la principal amenaza contra el progreso nacional. Como verán, bastante controversial esta frase de Alejandro de Austua, pero que lamentablemente va a ser la posición que va a tener mayor prioridad y va a ganar frente a la posición positivista y anticlerical de la generación del 900. En cuanto a los movimientos sociales universitarios, fue muy importante el rol de los nuevos partidos políticos de base popular y movilizaciones campesinas. Aquí tenemos que hacer una mención especial a Víctor Raúl Ayer de la Torre, porque él va a fundar el 21 de enero de 1921 la Universidad Popular Manuel González Prada, para educar a las clases trabajadoras, y como rector pronuncia el siguiente discurso. En el Perú, los estudiantes que tenemos el privilegio de recibir educación secundaria y superior, constituimos una minoría comparada con la gran población juvenil, incapacitada por razones económicas de recibir los beneficios de la cultura. Como verán, es una posición totalmente apuesta a la de Alejandro de Austua, y ya sabemos que el mentor tanto de Víctor Raúl Ayer de la Torre como de José Carlos Mariategui es Manuel González Prada. En honor a su mentor es que va a bautizar a esta universidad popular con su nombre. Los analfabetos, que se ubicaba mayormente en la sierra del país, en las zonas rurales, estaban excluidos de votar en las elecciones, según la Constitución de 1933. Estos analfabetos, con la construcción de carreteras que empezó a hacer Óscar Benavides en los años 30, empezaron a migrar a las grandes zonas urbanas. Lima era la gran atracción por ser la capital. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder tener acceso a educación, de tener acceso a una mejor calidad de vida, de estudiar y ascender socialmente, y dejar la pobreza que los había capturado por muchos años en sus zonas de origen. Además, durante estas épocas de los años 30, años 40, 50, la población del Perú se va a ir duplicando. Miren, pasamos de 6 millones y medio en 1940 a 9.9 millones en 1961, y ya para inicios de la década del 70 llegamos a ser 13.5 millones. El Perú duplicó su población en 30 años. Esta explosión demográfica hizo que haya muchos jóvenes en el país y haya una primera generación que no era parte de la élite, sino que eran hijos de estos campesinos, de estos analfabetos, que tuvieron acceso a una educación básica regular, algunos al acceso a la educación universitaria. Y por primera vez en la historia del país, se podía decir que había más maestros que miembros de las Fuerzas Armadas Militares en el Perú. Como ven aquí, el objetivo era tener un ascenso social, hacer que los hijos puedan tener una profesión, sobre todo, maestro. Ellos valoraban mucho la carrera del docente, del docente en los colegios y universitarias, porque consideraban que al ser educados, ellos podían también aportar, educando a otros jóvenes, a otros niños en el país. Por lo tanto, la carrera docente era muy valorada para estas clases medias emergentes en la década del 40 y el 50. Producto de los movimientos sociales y campesinos, reclamando por un mejor acceso a educación, es que el 11 de julio de 1959 se va a fundar la Universidad Comunal del Centro. Y esta Universidad Comunal va a dar origen a otras filiales que después se convirtieron ya en universidades, como la Emilio Valdizán en Huánuco, Daniel Cídez Carreón en Pascos, la Sánchez Carreón en Huacho y la Universidad Villarreal en Lima. En la fundación de esta Universidad Comunal del Centro van a participar senadores, diputados, delegados de comunidades, a alcaldes municipales, entidades profesionales, empresas. Es decir, estaban representados todas las clases sociales que reclamaban una mejor educación y acceso a educación. Y es así que el alcalde de Jauja, por ejemplo, va a proponer al científico peruano Javier Pulgar Vidal que sea el primer rector de esta Universidad Comunal del Centro. Como verán, educación de calidad. Y el 16 de diciembre de ese mismo año, en 1959, va a ser reconocida oficialmente por Manuel Prado como Universidad Nacional del Centro del Perú. Por el reclamo popular, social de los campesinos, hemos visto, por ejemplo, la formación de la Universidad Comunal del Centro del Perú. Esta universidad tuvo su reconocimiento en el gobierno de Manuel Prado. Como mencionamos en clases pasadas, el Partido Aprista jugaba un rol fundamental. El Partido Aprista tenía acceso a las masas, pero trabajaba de la mano con la élite y la burguesía que gobernaba en ese momento. Por lo tanto, la Universidad Comunal del Centro fue fundada prácticamente por una gestión de apristas. Las primeras autoridades de la universidad y la gestión, junto con Ramiro Prealé, un destacado aprista en la región Junín, fue para que se pueda formar esta universidad. Entonces, el Partido Aprista tuvo importante presencia y un rol fundamental en la formación de estas universidades o en la reapertura de algunas otras universidades, por ejemplo, como la San Cristóbal de Huamanga, justamente para poder formar jóvenes, educarlos y se pueda ver una mejor reactivación económica en la región. Eso, mientras que eso pasaba en algunas regiones del país, en Lima también habían cambios sociales importantes, sobre todo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que a finales de los años 60 era socialmente distinta a la Universidad de San Marcos de inicios del siglo XX. Ya no era la universidad de la élite, de la oligarquía, si no era una universidad mucho más representativa de la sociedad peruana. El régimen militar de Juan Velasco implementó una nueva legislación que va a consagrar el carácter popular de las universidades públicas. Y es así como, lamentablemente, la élite y la burguesía va a dejar de asistir a estas universidades públicas y va a empezar a migrar a universidades privadas. Y va a haber una separación. Universidad pública para la gente progresista, campesinos, clase media, pujante, y universidad privada para los hijos y familiares de la élite. Y es como que, lamentablemente, se va a seguir manteniendo una división en el Perú en el aspecto social, también en el tema educativo. El Partido de Aprista, habíamos mencionado, que tuvo un rol importante en la formación y creación de algunas universidades en regiones del país. Sin embargo, a medida que fueron pasando los años, ya a finales de los años 60, inicios de los años 70, una corriente de moda, como es el marxismo, la revolución cubana, Allende en Chile, va a hacer que muchos jóvenes universitarios se sientan cercanos a esa propuesta de revolución. Y esta nueva ideología marxista se va a implantar en las universidades y va a desplazar el control aprista y van a entrar autoridades y jóvenes que tienen una cercanía con ideas marxistas o ideas revolucionarias. Por otro lado, lo negativo que hay en el tema educativo y la universidad es que la educación pública fue utilizada en negociaciones con el electorado. Por ejemplo, si votas por mí y me mantienes en el poder, yo te ayudo a crear una universidad en tu región. Y tu hijo, una vez que los hijos terminen la universidad, tienen que afiliarse a mi partido político y si se afilian a mi partido político van a tener trabajo en el Estado. Entonces se forma todo un sistema de clientelaje, de favoritismos, con la finalidad de favorecer algunos partidos políticos. La ideología marxista, comunista, va a tener una influencia muy lamentable en el Perú porque va a promover la formación de grupos terroristas que vamos a tratar en sesiones posteriores. Yo quiero ver ahora cómo llega la globalización en el Perú a partir de 1989, 1990, con la llegada de un nuevo gobierno con Alberto Fujimori. La modernidad y la globalización llegan al Perú en estos años y va a haber un viraje en el Perú para dar una cierta esperanza y apoyo y respaldo a políticas más liberales en el aspecto económico porque ya el Perú va a haber experimentado a fines de los 80 una pésima gestión pública generándose inflación, corrupción, terrorismo, que va a generar un descrédito de las políticas que promueven, por ejemplo, la estatización de empresas, la estatización de la banca, el control de precios, el populismo económico, de la maquinita. Entonces ya el Perú se va a dar cuenta que sistemas de gobierno populistas cercanas al marxismo o al antiimperialismo no funcionan y va a haber un viraje hacia un sistema liberal. Para 1989 en el aspecto externo, digamos, ya va a haber un descrédito de la revolución cubana, ya nos vamos a dar cuenta que Fidel Castro se quedó en el poder y se convirtió en un dictador. Para 1989 vamos a ver el fracaso de las economías socialistas de la URSS, de Cuba, Yugoslavia va a dejar de existir y vamos a ver la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Entonces el comunismo estaba de caída a nivel internacional y en el aspecto interno como les mencionaba ya el Perú había pasado por la amarga experiencia del populismo, de la política de los años 80, de la corrupción, de la formación de grupos terroristas como el Sendero Luminoso y el MRTA que tenían ideas marxistas Sendero Luminoso aplicaba el marxismo el leninismo el maoísmo y el desprestigio de partidos políticos. Todos estos hechos externos e internos influyeron para que el Perú como les digo se abra paso a modernizarse y a apoyar sistemas más liberales y de promoción de la propiedad privada en el país. En esta diapositiva podemos ver las distintas definiciones de globalización según la Real Academia Española pero yo me quedo con la cuarta definición que es desde el punto de vista económico que es el proceso por el que las economías y mercados con el desarrollo de las tecnologías de comunicación adquieren una dimensión mundial de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de alguna acción reguladora de los gobiernos. Para muchos autores la globalización es un periodo posterior al capitalismo la globalización es la profundización del capitalismo cuando el capitalismo llega a cada una de las personas en el sentido que capitalismo pues es libertad de movimiento de personas libertad de flujos de dinero en el mundo ¿no? y gracias a la globalización y a la tecnología por ejemplo cada persona que tenga un celular a la mano con internet o tengas una laptop o una computadora con internet puedes acceder a información de cualquier parte del mundo información actualizada y diversa por eso es que muchos mencionan que la globalización es un periodo posterior al capitalismo ¿no? y es una profundización del capitalismo ¿no? donde ya se promueve abiertamente la propiedad privada donde hay amplia libertad en cuanto a información acceso a los datos a la transparencia todos estamos interconectados ¿no? y se habla pues de una aldea global la globalización entonces es un proceso ya irreversible no solamente en el Perú sino en el mundo ¿no? porque promueven el intercambio cultural hay un carácter global de hacer mercados comercio internacional hay un desarrollo de la tecnología que nos mantiene unidos también implica el poder de transnacionales ¿no? que es mucho más fuerte que los mercados nacionales o pequeñas o medianas empresas que eso genera un problema hay un mayor cuidado por respeto a los derechos humanos si ocurre algún hecho contrario a la humanidad se conoce de inmediato las noticias se difunde se crea conciencia se generan marchas ya no es como antes que se puedan ocultar las cosas hay corrientes de las industrias globales de la cultura y la pobreza también se ha globalizado y debido a este incremento de la actividad global en el mundo del consumismo de los viajes de la extremada producción de bienes y servicios también ha incluido generar un daño ecológico muy complejo para el mundo bueno todo eso es globalización tiene aspectos positivos y también tiene aspectos negativos como el que estamos viviendo ahora incluso que debido a la globalización un virus rápidamente puede llegar de China hasta todos los rincones del mundo generándose pandemias y exponiendo la población mundial y la globalización aquí en el Perú pues ha generado también todo un cambio en las nuevas generaciones en la generación millennial en la generación Z en nuestro país tenemos por ejemplo jóvenes que tranquilamente pueden participar de una fiesta costumbrista con una banda en una yunza o cortamonte pero ese mismo joven que participa de tradiciones de su familia de generaciones pasadas también tranquilamente puede ir a una discoteca a escuchar reggaetón o rock del momento o puede ir a un concierto de K-pop y escuchar a sus ídolos favoritos o puede vestir a la moda norteamericana europea ¿no? pero también puede ponerse en la vestimenta tradicional si es que participa en una fiesta patronal por ejemplo de su región es decir estamos ante un perfil de un peruano que sabe combinar lo externo le gusta está conectado con el mundo pero mantiene y conserva también sus tradiciones sus bailes su costumbre con mucho respeto y producto pues de esta globalización que nos trae la influencia de todo lo externo los peruanos hemos logrado tener una cierta cierto equilibrio para mantener nuestras tradiciones y nuestras culturas y uno de esos ejemplos lo podemos ver en el libro de Ludwig Hoover consumo cultura e identidad en el mundo globalizado donde por ejemplo podemos ver en la portada el logo de McDonald que es un logo ya sabemos de una cadena norteamericana que está en todo el mundo pero a los costados leemos las palabras parrillas rachi anticuchos pancita tenemos esa síntesis de mantenerlo nuestro pero también traerlo mejor de afuera y combinarlo les decía que por ejemplo hay acucho huamanga ya no es una villa tranquila de la década de los 50 tampoco ya está bajo la influencia del terrorismo sino que es una ciudad donde hay adolescentes que pueden combinar música del exterior con música propia de la zona bailan carnavales pero también van a discotecas van a conciertos en su vida como cualquier persona manteniendo su cultura y también tomando lo mejor de lo exterior esa es la forma en cómo ha impactado la globalización en las nuevas generaciones de nuestro país entonces la globalización ha influido muchísimo en la forma de vivir en el aspecto social la cultura culturas externas también en la forma de hacer negocios ahora los chicos están mucho más informados comunicados saben de marketing saben de logística lo que es posición de marca muchos son emprendedores tienen sus propios negocios es decir ha marcado pues todo un cambio en la forma de pensar son mucho más dinámicos más abiertos a los cambios más tolerantes también porque han vivido en un mundo más globalizado más cercano producto de la tecnología a manera de cerrar la reflexión yo les dejo esta pregunta ¿cómo influye la educación en el desarrollo personal y profesional de cada uno de nosotros? ¿cómo influye la educación en la sociedad peruana? pero para responder estas preguntas yo les pido que ustedes vean la entrevista que le hacen a Hugo Neira ¿no? un destacado sociólogo historiador de nuestro país donde nos va a hablar de manera directa y real cómo es la educación en el Perú qué fallas ha tenido cómo era la educación antes cuáles son los retos hacia el futuro y cuán importante es para poder tener una nación realmente integrada y con una visión a futuro de largo plazo y sostenible en el tiempo muy bien entonces a manera de resumen podemos concluir que en el cuanto en el tema educativo podemos hablar de la educación y sus características en el siglo XIX y 1939 ¿no? es un periodo donde la educación es privilegiada para los grupos de élite los maestros y los educandos están ligados por que pertenecen a la misma familia al mismo grupo social mantienen los mismos intereses en cuanto a carreras profesionales hay un apoyo mutuo están ligados por temas partidarios también el partido civil recuerden maneja todo el tema educativo a nivel nacional luego podemos identificar un segundo periodo de 1940 a 1970 donde ya empiezan a aparecer una nueva generación de universitarios ¿no? universitarios de padres campesinos analfabetos pero que estos jóvenes empiezan a estudiar ingenierías carreras de la salud docencia universitaria docencia para los colegios ¿no? sin embargo pues todavía hay brechas hay prejuicios contra ellos las universidades públicas ¿no? se quedan para esta clase emergente las universidades privadas es el refugio de las de los hijos y nietos de la élite ¿no? y se mantiene esta división ¿no? y tenemos un tercer una tercera etapa en cuanto a educación digamos de 1980 hasta la actualidad donde ya los estudiantes tienen acceso a una educación superior se ha universalizado hay una cobertura bien alta de acceso a educación básica regular y universitaria sin embargo lo que está en cuestión hoy es la calidad de la educación ¿no? tanto a nivel de educación básica regular como a nivel universitario ¿no? y para eso tenemos la SUNEDU ¿no? que trata de supervisar por tener una buena calidad en el sistema educativo peruano pero pues que por intereses de gremios particulares privados tratan de destruir este sistema de control de la calidad que se ha generado en el país ¿no? para seguir teniendo este réditos económicos a costa de la calidad educativa ¿no? la modernidad y el acceso a redes sociales permite también un aprendizaje importante en los jóvenes ¿no? y ahora es mucho más fácil que años pasados poder acceder a becas o hacer viajes de intercambio ¿no? para una mayor cantidad de jóvenes en nuestro Perú estimados alumnos eso ha sido todo por esta sesión nos vemos en la próxima clase donde vamos a hablar sobre la dictadura militar muchas gracias